¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subió un par de números, pero eso no importa. ¡109,50! ¡Sí, señor! Lo difícil es que es mantenerse en las primeras ubicaciones. Quizás no el certamen que deseaba Kevin, pero así todo ha quedado entre los más importantes de la categoría una temporada más. Como este que voy a nombrar ahora. Ahí está. Gracias, Kevin. ¡Suscríbete, querido! Máquina número 20. Bueno, dice que está rezando para que querés casar. Que en algún momento te va a pasar. Bueno, bueno, bueno. Máquina número 20. Ganó una final. No se metió en el playoff, le faltó poquito. Creo que tiene proyección para que le vaya mucho mejor aún. Máquina número 20 para Julio Piñeiro. Y Loto Guerrero que va a todas las estaciones. Julio César Piñeiro, el hombre, que va a pintar el número 20 de muy buena temporada. Esmaña con su carita de niño. Con atención porque va al frente. Como pocos, eh. Bien. El que sigue ahora pintará el número 19. Otro que ha dicho, producto seguramente de los resultados que no han sido lo que esperaba al principio de la temporada. Ha dicho, fuera así. Que hará algún impas. Me refiero a José, Pepe, Jean Bartolomé. No ha venido. No ha venido. Bien. Seguimos entonces. Seguimos. 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 Nos estamos aproximando ya a los números más importantes. Pero no por ello dejan de ser todos los que hemos entregado hasta el momento, eh. Pintará el 18. En realidad terminó 17 en la categoría. Todos sabemos que ese número históricamente ha quedado vacío, digamos. Vamos a ir dentro del ranking. No es Emi el que viene a retirarlo. El señor Emiliano Urreta Vizcaya. Pintará el número 18. ¿Quién recibe su nombre? Maxi. Maxi. Sí, ¿quién es Maxi? Mecánico de Diego Rigao. Muy bien. Maxi. Ahí está. Maxi, Maxi. Mirando para allá, Maxi. Maxi. Le llama Maxi. Muy bien. José Borgo, hoy día entrega la copa correspondiente. Bien. Seguimos. Seguimos acercándonos al final del primer tramo de la noche. Dale. Efectivamente. Y seguimos con el número 16. Ese número lo va a pintar Gonzalo Engraff. Cuatro de los que ha amagado aquí en el rostro. Amagado porque después ojalá no tomen la decisión final. Será una cuestión de que lo resuelva él. Exactamente. Se lo ha sido una buena. No te queremos meter más allá, pero sin debate vamos a buscar. Fuerte el aplauso para Gonzalo Engraff que habrá de pintar. Ojalá lo pinte. El 16 en su auto. En los laterales. En el frente. Girando para el frente con Gonzalo Engraff. El ruso. Lo vio a Mario en su parte. Creo que él lo va a convencer de que continuemos. Seguramente. Bien. Decisiones personales que por otra parte se hacían. Pero que la gente. Bueno. No ha sido, aún no siendo los mejores o uno de los mejores certámenes. Está entre los mejores 20. Estuvo acostumbrado a estar mucho más arriba de los anteriores. Pero seguramente como siempre utilizamos este término. Bien entendido. De revancha. Irá por más en la temporada próxima. Fue campeón. Pintará el 15. Alejandro. Daniel. ¡Adel Tamigano! Aquí viene Daniel. Que después de 11 años pintará porque debe haber dos minutos. 142 puntos. Sí señor. En la tabordera. Y uno de los accidentes más importantes de la temporada. De la que lo tiene también. Por cierto, sí. Bien. Y mirá vos. Vaya paradoja del destino, ¿no? Dos que se han peleado. Que han tenido tremendas batallas. Salud al Daniel. En varios de los circuitos con los que ha atravesado la categoría. Que han peleado palmo a palmo. Red a red. A campeonatos. Y han terminado. Un aplauso para otra vez. Para la campeona de la categoría. La familia Mancini. No se quede. No se quede. No se quede con ganas. Tenía ganas de saludar. Salud a la chica. Exactamente. El primer caballero. Ustedes dijeron que era experiencia, ¿no? El primer caballero de la noche que saluda como corresponde. A mí no me diste un peso, ¿no? A mí no me diste un peso, ¿no? A mí no me diste un peso, ¿no? A mí no te va a dar, evidentemente. No, no. No. Otro histórico de la categoría. Que está siendo partícipe y vaya de qué manera. Porque pinta ni más ni menos que el 14. El aplauso renovado para el medanense Néstor. El torre Mario Mancini que se da el lujo de correr con el hijo. Y vaya que les ha ido bien. Felicitaciones. Quien sigue ahora, lamentablemente, tuvo que retirarse recién. Porque la señora esposa embarazada, por cierto. Justo. Exactamente. Se había dispuesto. Recién. Justo. Estaba acá y se tuvo que ir corriendo. Hay mujeres poco colaboradoras. Tener familia en este momento. Exactamente. Podrían aguantar un poquito más. Se podría haber detenido una solita más, ¿no? Cuando no hay voluntad, no hay voluntad, ¿no? Exactamente. Cuando no hay acompañamiento, lamentablemente es así. Va a pintar el número 13. Estará en este momento cambiando canales ya. Marcelo Weyman. Recibe aquí Sebastián. Ahí está. Tú lo habías visto, Marcelo. Sí, se fue, se fue. Sí, se fue urgente, sí. Ay, Dios. Por esa pavada. Nunca. Yo ya tuve cuatro, así que... Hola, estoy perdido. Sí. Ah. ¿Cuántos son? Ya le dimos a dos. Se reproduce. Sí, y faltan dos todavía. Claro. Y sí. Máquina número 12. De Gran Sertamen, por cierto. Ganó una final. Se metió en el play-off. Seguramente él lo repetía, no era su objetivo. Pero vaya, lo logró por las suyas. Y terminó el campeonato de estos del medio. Pintará el 12. Roy Altarriano. Sangre nueva. Pibes nuevos. Que vienen a hacer el recambio. Mirá vos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan para nada porque queda toda la segunda parte. Los 10 finales. Los 10 finales. La copa de oro. La copa de plata. Por supuesto. Tienen que estar presentes para llevarse un led, para llevarse una tablet. Los IBB. Otro de los verdaderos protagonistas en la temporada. 20, 15, 20, 16. Está bien, está bien. Está el led, preparado. Vamos a comer un poquito, vamos a tomar. Sí. Bien. Vamos a llamar a las chicas de London Travel. se van a arrojar algunas remeras, no sus remeras sí, eso va a ser después ahora van a arrojar Marcelito, me enteré repodrido ¿qué me pide Cristian Moreno que haga los desfiles? no, no sé, no está pidiendo trabajo que se... con tranquilidad chicos, por favor ¡buena la remera, vuelan! ¡el London Travel! ahí está, llevando la remera así ¡no dejes de llevar! ¡estú, remeras, el London Travel! ¡ah, no va! ¡ah, no va! ¡ah, no va! ¡ah, no va! esto lo sonió siempre, eh pero no... tengo miedo a romper algo, eh pero pará vas a romper algo un cachito, pará a ver que me sirve, se sacó otra vez ¿sabes? ¡lo de atrás, pelado! perdón, eh me sacó un otro además, si me pongo la cabeza... bueno ¿qué pudo? sí bueno, para degustarle las esquizadas perdón, tenemos más remeras, eh hay más remeras, sí, no se preocupen volvemos en un ratito con los 10 mejores del campeonato se vienen los series, vale la gente del Pimate también tenemos otra sorpresa ahora sigue la pantalla más novedades, más imágenes ¡alala! hola põe ¿sabes? se need the game y get the game oke ¡la máquina está aqui! son in情况 ¿dónde? se v Fraktion salió que dig optimizing ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. Fuimos los soldados a la madrugada por esa pasión. le invitamos a ver el video legrito ahí estamos compartimos con él ahí está legrito recibe la imagen se ven las fotos número 10 en la próxima temporada excelente certamen como lo ha hecho número 9 felicitaciones no es fácil pintar solo un dígito y ahora seguramente el objetivo será bajar ese número 9 en la próxima temporada no le será fácil tiene las herramientas el aplauso Brian Altamirano y continuamos a esta altura de la noche con los que ya tienen y pintarán un solo dígito y el turno en esta continuidad para alguien que ha sido campeón de la categoría que sigue batallando que realmente me ha tocado en lo personal conocer a su familia y además un gran tipo se los puedo asegurar sube a este escenario a recibir el premio por haber obtenido el número 8 Sebastián Burgos aquí viene con su familia ahí está ahí está ahí está se va a dar Roberto ha cambiado ya la tonalidad de trofeos también ¿cierto? y el de Roberto anímese a llegar a la banda que no le gusta nada pero muéstrelo muéstrelo porque merecido tiene esos aplausos seguimos bajando en números había fijado no hace mucho el 1 luchó con lo que pudo con lo que pretendió apareció quizás lo que la gente esperaba en sus simpatizantes la torcida de la curva 1 o 2 o sus simpatizantes en realidad en todo el circuito defendió como pudo todo aquel número 1 en aquella temporada ahora va a pintar el número 7 no es fácil pintar solo un dígito en la categoría por eso es que sube sonriente el señor Julio César el Riffi Monteros ahí recibe el aplauso de toda la conocida del Riffi y recibe el Serenio otro que también va a volver por más porque aquel que pudo probar las mieles de ser campeón no tengo ninguna duda que va a volver ahí la fotito también mañana ahí para todos los medios y arrímenes hay mucha gente que está esperando ahí para la fotito allá abajo también ahí está señores un momento especial a esta altura de la noche también como lo han sido todos y cada uno de ellos quien sigue hablábamos hoy hace un ratito nada más de aquello de la sangre nueva de aquello de la vieja generación de los que han hecho historia en la categoría pero mal se ha cambiado la tonalidad de estas últimas temporadas porque los pibes vienen con todo antes había un mayor respeto había mucha más duda a la hora de jugarse en alguna curva con aquellos o con aquellos de mucha trayectoria hoy los pibes si ven el hueco si hay 3 centímetros ahí van a meter el auto porque vienen con toda la sangre vienen con toda la carga y aquí no ha sido la decepción familias ferreras y las hay en todo aspecto y en todo sentido con muchísimo laburo en sus propios talleres han sabido gestar una muy buena estructura que nos ha catapultado a un gran momento llamamos a este escenario a quien va a pintar el número 6 Luis Vallejos lo invitamos el campeón de la temporada de plata Luciano Vallejos señores funcionario Mala mía Mala mía Mala mía Lucho Lucho querido Mala mía estaba demasiado concentrada y además señoras y señores vamos con la foto pero hay un gran momento y es para nosotros hoy le decía Sergio un momento muy especial porque se va a quedar aquí y va a venir aquí al medio del escenario porque ha sido señoras y señores el campeón de la Copa de Plata derrapando Grupo Tecno Veros va a recibir de barra de Alberto García ese espectacular trofeo que se va a llevar a sus talleres de la versión de los hermanos Colino el campeón de la Copa de Plata señores que a partir de este año quedará siempre instaurada en esta categoría y además esto no termina porque invitamos a Mercedes Bollé del Grupo Tecno Veros y ahí va Lucho querido ahí está miro vos va a recibir el cheque porque aquí está el aire acondicionado que va a ir a parar al taller también del Grupo Tecno Veros ahí está entonces ha recibido se lleva un montón de premios campeón de la Copa de Plata renovamos el aplauso señores y realmente para nosotros es un placer por eso hoy les decía Sergio un momento oficial para este equipo derrapando ser los primeros allí en poder y en tener el honor merced y agradecimiento por cierto a todas las autoridades del Club Ellita que nos bajan el trofeo derrapando campeón de la Copa de Plata Lucho Vallejos la nueva generación del Michel no se dio cuenta pero me quedé con el aire acondicionado para la casa bien abajo tomá Lucho tomá acá 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 te avivaste se viene la cena de 10 años ¿no? ya está ahora ustedes vieron la rapidez que tiene ¿no? cómo logró esconderlo porque querían los primeros seguimos bajando así hace lo mismo hace con los cheques ahora ahora sí el que se dio el número uno en la pista creo que no ha venido él no, no ha venido él pero sí parte de su equipo ¿está bien? hizo lo que pudo y hasta las últimas consecuencias luchó aguerrido como es él va con todo como es él con dientes apretados como es él no le alcanzó a sostener el número uno no es fácil pero pintará el cinco Claudio René Roth ruso no es para el parte del equipo que acompañó al ruso Claudio Roth para pintar ese número cinco en la próxima en la próxima temporada de Sportino buscar un objetivo una vez más el señor Lucho Bocacci recibe en manos de Marcelito Medini el trofeo para el piloto Claudio Roth que pinta el número cinco para la próxima temporada Fernando Pablo gracias gracias Lucho si señor se va Lucho entonces del escenario y le tocará el turno ahora por la duda no bien le tocará el turno ahora entonces a quien va a pintar ni más ni menos que el número cuatro alguien que también ha batallado que ha tenido su oportunidad que se le escapó allí nomás alguna final que estaba para ganar el medio mecánico por así tuvo algún pequeño desperfecto los fierros son así pero va a volver por más otro batallador de la categoría alguien que tiene su nombre impuesto en los primeros puestos de estos campeonatos de estos últimos y en forma permanente vamos a nombrar al señor que va a pintar el número cuatro su nombre es Fernando El Feti Caputo recibe su madre que aquí sube el escenario con el aplauso con el niño imagino felicitaciones ahí está el mini Feti ¿cómo es su nombre? Juan Martín Caputo bien ahí está vamos a mandar Federico Pieri le invitamos a este lugar sé que no está haciendo nada ya que no está haciendo nada así por favor puede acercarse hasta si alguno arrima una toalla porque como lo conozco y corre permanentemente se viene un toallo más una toalla el podio de la temporada 2015-2016 pero antes una última distinción que quiere hacer las autoridades del Club Visita del Sur si está por acá cerca lo hacemos ahora ¿está? no está ese de Mayor si alguno lo ve no está yo lo convoco lo convocamos para más tarde yo no sé porque no vemos un fraco con esta dulcecita no se ve nada ¿no? ¿dónde está? ¿eh? no, que ahora ve ¿está? bueno, tampoco tan importante es el doy de boliche no está ¿no está? ¿no está? bueno, pero vamos a entregar esto y que venga aparentemente se habría ido a otro bueno, seguimos entonces señores señores niños y niñas todos y todas como decía alguien hace poquito no está más por ahora bueno pero acá hablamos de Michel va a pintar el número 3 la zona ha copado el podio en la categoría Michel que tiene haciendo en Bahía Blanca pero como ya he dicho más de una vez en la noche se nutre de gente de la zona y muy buenos conductores muy buenos pilotos mejores personas ha tenido un gran certamen viene de Médanos máquina que va a pintar el número 3 creo que el 4 fue el número más ¿va a vos? ¿no? uno menos y va por todo en esta temporada es muy joven también es de la nueva generación fuerte el aplauso para el número 3 del certamen Sebastián Pepo Pérez fuerte ese aplauso número 3 aquí como hace siempre ¿cómo les va? ¿pequeña? ¿un beso? ¿un beso? ¿un beso? cuatro ahí está es un momento Pepo el aplauso el aplauso para el Pepo Pérez si se le quedó con la sangre en el ojo estuvo en el medio adelantate Pepo adelantate vamos a ver el cabildo de Guay de Bahía para la gente que hace el billet pinta el número 3 tiene cara de contento pero tiene cara como de querer ir por más lo va a hacer lo va a intentar y seguramente si todo marcha bien lo podrá lograr número 3 en el campeonato cosa que no es fácil el Pepo Sebastián Pérez y este momento importante de la noche felicitaciones Pepo sí señor y ya lo vamos reteniendo y lo vamos alojando por aquí porque se viene el momento de la definición pero antes recién lo llamábamos Sergio y apareció está por aquí otro momento de distinción y en este caso para quien nos está alojando en este momento para quien nos ha servido para quien es el titular de relieve desde la Bahía de Radio Norte invitamos a esta parte del escenario el señor Federico Pieri fuerte el aplauso para él que va a recibir la plaqueta de mano de Norberto García ahí está perdón no han comido demasiado ¿eh? no aplauden pero hay más hay más exactamente y bueno vengo la continuidad de la radio fuerte el aplauso porque en un año más bueno eso gustó aparentemente de junio por nada bueno está la continuidad asegurada bueno ahí está bueno tiene menos convocatorios que Bin Laden ¿no? no 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 no